Y no se sabe cuál de las dos es más rica. Leche Rica presentó Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. Grupo Rica celebra hoy más de cinco décadas alimentando generaciones y dedicados al crecimiento de nuestra gente. 51 años haciendo la vida más rica. ¿Cuál es tu historia? Mi historia es la de una madre que puede trabajar con tranquilidad. Mi historia es la de un hombre del campo que ahora puede sembrar y cosechar. Mi historia es la de un estudiante que ahora será profesora. Mi historia es la de un padre con un hijo que necesita cuidados especiales y los recibe. Las estancias infantiles ayudan a contar la historia de varias madres que ahora tienen con quien dejar a sus hijos y trabajar. Las visitas sorpresa ayudan a contar la historia de muchos campesinos que ahora están reforestando y se convertirán en productores de frutas y café. La revolución educativa ayuda a contar la historia de miles de jóvenes que ahora tienen más oportunidades. El Centro para la Atención a la Discapacidad ayuda a contar la historia de cientos de niños que por primera vez tienen un espacio en donde reciben atención gratuita. Gobierno de la República Dominicana. Juntos hacemos historia. Tamo en cine. Que no te lo cuenten. Décima edición del Festival de Cine Global Dominicano. Del 25 de enero al 1 de febrero. Italia como país invitado. Siete ciudades. Diez años haciendo historia. Horarios, trailers y mucho más. Festivaldecineglobal.org En las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Del 25 de enero al 1 de febrero. El más importante evento cinematográfico del país. Vívelo en Palacio del Cine. Que no te lo cuenten. Tamo en cine. Action. Se me acercaron unas personas que quieren comprar el almacén. Tuvieron suerte y dinero. Trescientos mil. Cuatrocientos qué. Pero la alegría duró muy poco. Nosotros no tenemos culpa de que se lo hayan llevado todo. Y que después se tirará la policía. Seis millones de pesos. Salabas, 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 salabas. El plan perfecto. Nos van a dar un concierto de palo. Y nos van a cantar diez años de cadena perfecta. Desde el 19 de enero de 2017. Solo en cines. La nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Estas son las cosas que suceden cuando Freites baja del éter. Maestro, bríndenos su sabiduría sobre la ética de la filosofía de la vida. Pero le voy a decir sencillamente algo que no lo dije yo. Es tan antiguo como la expresión misma. Dice, para comprecer a mi amigo Julio, y con esto me voy. La justicia es como la tela de araña. Agarra a los insectos pequeños, pero los grandes rompen la tela de araña. Déjenlo ahí que eso no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Agarra a los insectos pequeños, pero los insectos pequeños, pero los insectos pequeños. Our craftgt los insectos pequeños, pero las nu pero las cosas. Gracias por ver el vídeo. Una y tres minutos en el puje de la tarde. Oye, aquí llega cualquiera y le coge la hora a uno. Así le dicen a uno aquí en estos lugares donde supuestamente le tienen cariño. Cualquiera. Muy buenas tardes, así arranca, esto no tiene nombre, el puje de la tarde, el especulatorio y como lo bautizaron ya últimamente, el apriete de la una. Luego, don Carlos, le vamos a explicar en qué consiste el apriete. Sí, porque... Va por ahí, precisamente, pero tú tranquilo. Vamos a hablar de muchísimos temas, hay varios. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro querido hermano cubano que está transmitiendo en vivo todos estos días desde Bávaro, donde se celebra la cumbre de la CELAC. O sea que ya lo tenemos en línea. Ah, pues abrimos con Roberto y luego seguimos nosotros aquí en el estudio. Muy buenas tardes, don Roberto. Muy buenas tardes, José Enrique Pintoro. Buenas tardes a los que te acompañan. Aquí tengo a Hopperman, tengo a Carlos y tengo un invitado que vamos a presentar después. Ah, qué bien, pues felicidades a todos. Muy buenas tardes, nada. Acá en Punta Cana, a propósito del inicio mañana de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, vienen al final creo que 15 jefes de Estado y de Gobierno a esta cumbre. Esta es la, quizás pudiera ser la cumbre que más jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC ha reunido, de las cuatro anteriores que se han hecho. Esta es la número 15. En esta oportunidad, la República Dominicana entrega la presidencia pro-témpore a otro país, en este caso El Salvador. Y dentro de los jefes de Estado y de gobierno que se han confirmado, bueno, está el presidente de Cuba, Raúl Castro, que sería su primer viaje a la República Dominicana. Está también el presidente Peña Nieto, viene el presidente de Perú, viene el presidente de Ecuador, viene el presidente Maduro de Venezuela, 15 jefes de Estado y de Gobierno de toda América Latina. Para esta cita que, bueno, va a tratar varios temas vinculados al continente, es importante porque es la primera reunión que se realiza de toda América Latina, días después de la toma de posesión de Donald Trump. Hoy mismo acaba de confirmarse Donald Trump, acaba de romper acuerdos importantes que tenía Estados Unidos con América Latina, Trump Pacífico y otros acuerdos. Se va a reunir en los próximos días con Peña Nieto para tratar el acuerdo de libre comercio que tiene México, Estados Unidos y Canadá. Por ende, esta reunión reviste una importancia, yo creo que trascendental, porque puede marcar la decisión de América Latina de cara a un nuevo gobierno de Donald Trump. Es más o menos lo que pasó cuando asumió Barack Obama, coincidió su llegada a la Casa Blanca con, unos meses después, la Cumbre de las Américas que se realizó en Trinidad y Tobago, y era su primera participación junto con América Latina. Recuerdo que el presidente Hugo Chávez de Venezuela le regaló en aquella reunión un libro de las venas abiertas de Eduardo Galeano, el escritor... Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina del escritor Eduardo Galeano. Nada, esa es más o menos la realidad que se vive aquí, acaban de llegar, están llegando los cancilleres. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acaba de declinar, participar en la cumbre a raíz de unos incendios forestales en su país. Bachelet tenía previsto participar estos dos días en la cumbre hasta el miércoles y el jueves iniciar una visita oficial al vecino país de Haití. Por cierto, viene el actual presidente interino de Haití, Jocelyn Mepribe, que entregará la presidencia haitiana el próximo 7 de febrero. No sé si vendrá también el presidente electo haitiano. Siempre se fila que puedan invitar cuando hay poco tiempo a los presidentes electos para que también participen en este tipo de reuniones. Viene el presidente de Colombia y así sucesivamente. Esto es más o menos lo que hay por aquí, del otro lado de la isla, digo, para allá, para la capital, ya ha habido bastantes noticias de ayer para acá, ¿no? Vamos a hablar de la marcha, entonces. ¿Tu opinión así como por encimita de lo que sucedió ayer a partir de las 10 de la mañana? Mira, a mí me parece que fue un hecho importante, muy importante. Fue mi primer tweet de esta mañana. Yo creo que es una referencia para cuando se habla de movilizar, cuando se habla de gestar o encaminar causas importantes. ¿Cuánta gente hubo allí? Y ahorita decía en el grupo, quizás lo importante ahora no es saber si fueron 10 mil, si fueron, alguien decía ayer en otro, no fueron 125 mil personas. Mira, eso es llegar a una discusión insulta, porque lo importante es que se haya movilizado la gente, que la gente haya ido, que la gente de manera cívica, responsable, haya sido, haya caminado, no se haya dejado provocar, haya defendido. Yo creo, aspiro, a que la mayoría de la gente tuviera conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no es que vamos para una comparsa. La gente iba a una marcha que tenía un propósito claro y definido, contra la corrupción y contra la impunidad. Creo, como dije también en mi primer tuit, y es lo que he defendido siempre, aunque me han manipulado y tergiversado o intentado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que las marchas no lo son todas. La marcha es un eslabón en una gran cadena. Y lamentablemente hemos tenido experiencias pasadas y recientes donde hemos marchado y no hemos llegado al final de nuestros propósitos. Y ha pasado con todo, desde hacer una cadena para cerrarla hoy y hoy, no la han cerrado, desde una cadena para muchísimos propósitos importantes para el país, etcétera. Yo creo y aspiro a que esto, por eso digo, sea un primer paso, no porque haya sido una marcha, un primer paso en todo un proceso que de verdad dé al traste con la corrupción y la impunidad en nuestro país. porque sería muy, muy penoso para un movimiento que ha nacido de algo tan genuino que se quede en la nada. Yo aspiro y apuesto a que no, pero para eso necesitamos seguir trabajando y seguir viendo y que nos sigan movilizando para cosas concretas y puntuales de cómo seguir este proceso para acabar la corrupción y la impunidad, que sobre todo, y eso yo creo que debe ser claro, Carlos, Hopperman, Pinky, amigos que nos escuchan, que no puede ser, menos mi opinión, yo siempre hablo por mí, porque me he acostumbrado a eso, no debe ser con espíritu de campaña, que es lo primero que criticamos. El tema de la corrupción y la impunidad que viene desde que Dios es grande, no se puede acabar con una marcha ni de un día para otro. Entonces, yo creo que la responsabilidad de los organizadores de este gran proyecto importante para la nación es hacerle ver que es un proceso largo, pero continuo, que cada paso que se dé, sea en marcha, sea en un proceso judicial, en un proceso de amparo, sea en un recurso de esto, o un recurso de lo otro, sea yendo a los medios, sea reuniéndose con la gente, no solo en la capital, sino en todo el país, porque corrupción, impunidad y en pedernales, hay en el IAPIÑA, hay en el Cercado, hay en todos lados. Y mientras no concienticemos a la gente de eso, que es un proceso a largo plazo, que hay que insistir, insistir, que por eso hay que darle importancia a las votaciones y a las elecciones, porque si hubiésemos hecho otro tipo de campaña, si la oposición hubiese sido diferente, si hubiésemos enfrentado al oficialismo de otra manera, la oportunidad que tuvimos el 16 de mayo del año pasado, hubiese sido diferente, lo hubiésemos aprovechado diferente, y no lo hablo solo para cambiar a Danilo, o la reelección de Danilo, lo hubiésemos aprovechado para cambiar nuestros regidores, para cambiar nuestros legisladores, etc. Y perdimos esa oportunidad. Entonces yo aspiro que este proceso que recién comienza, apueste a eso. Quizás como preparatoria de una gran campaña para que las elecciones del 20 nos muestren otra cosa diferente. Porque yo creo que hay que hacerlo dentro del marco democrático. Yo no creo, por muy mal que estemos, que las cosas se resuelvan como se resolvió en Brasil, como se resolvió en su momento con el presidente Zelaya en Honduras, y como se resolvió con el presidente de Paraguay, el sacerdote, ahora no me acuerdo el nombre. Lugo, Fernando Lugo. Fernando Lugo. Yo aspiro a que todo se disputa, a que lo que tenga que ir a la justicia, vaya a la justicia quien sea, los de hoy, los de ayer, y los de antes de ayer, incluyendo los de Balaguer, que todavía están vivos. Porque el tiempo mata la memoria. Entonces, todas las cosas hay que resuelvan. No es fresco de brecha, porque es el más duro, es el más vergonzoso, es el más descarado, pero ¿cuántos tenemos? Ustedes, los propios organizadores de esta marcha publicaron una lista, son como ciento y pico, ciento y pico de casos que debemos recuperar, y eso no se puede festinar, y eso no se puede improvisar, y eso hay que trabajarlo, si queremos hacerlo genuino y sincero, para que no se replique, tenemos que hacerlo desde el convencimiento, desde la labor tú a tú, cara a cara, yendo a los medios, mostrando ejemplos, no solo con frases y cosas. No quiero decir que la hagan, pero a veces se tiende a eso. No hay que ahora pensar, ¿cuándo es la próxima marcha? No hay que marchar todos los meses, no hay que marchar todos los días, hay que hacer una estrategia constante y sonante de cómo vamos a llegar y cuándo vamos a llegar hasta el final con el tema de la corrupción y la impunidad. Roberto, una primera pregunta, ¿por qué tú crees que, como la misma gente que organizó la marcha tenían un listado de ciento y pico de casos sobre corrupción y sobre impunidad, ¿por qué tú crees que se produce ahora la marcha y no antes, cuando teníamos tantos y tantos motivos? ¿Fue Odebrecht un disparador de eso? Yo creo que fue Odebrecht un disparador de eso. Porque los casos, como bien tú lo dices, y bien se ha divulgado, existen desde mucho tiempo y citaba ahorita algunos. ¿Cuántos se nos han quedado? ¿Tú crees que haya algún caso más doloroso? Mira que Odebrecht es doloroso en materia de todo lo que ya se ha aplicado por lo que ellos mismos han reconocido de soborno, por lo que declararon a la justicia de Brasil, a la de Estados Unidos y todo lo que hemos hablado. ¿Tú quieres caso más duro que un hombre se levante la tapa de los sesos en el baño de una institución pública por corrupción, por extorsión? Sepamos que la OISOE como institución, OISOE, por ejemplo, no está ni dentro del organigrama del Estado. Que exigimos en su momento que se cerrara, que hemos elevado recursos, y no hemos logrado eso. Que fue una promesa de campaña también, eliminar las entidades que eran con funciones duplicadas en el organigrama estatal. Claro. Pero mi pregunta es, ¿eso no nos mueve una marcha? Y lo de Odebrecht, que es un caso que vivimos a diario, eso sí nos movió, nos movió una cadena humana, y vamos, por eso digo que no se puede quedar en una cadena y una cosa. Hay que seguir, como mismo, un diputado en su momento denunció, un diputado del PRM denunció cómo se había cambiado nuestra constitución, con sobornos y con cosas, y al final, el pueblo votó por los mismos legisladores. Entonces, ¿en qué quedó? ¿Tú sabes por qué? Porque al final, nuestras campañas, nuestras campañas electorales se convierten en propaganda, y no en ejercicio consciente y democrático. ¿En qué quedó esa denuncia de ese diputado? ¿Quién lo acompañó para que se echara para atrás eso? ¿Quién acompañó a ese diputado para que se revirtiera esa situación? Nadie, y lo dejaron solo ahí, incluyendo su propio partido. Porque eso era haberlo llevado... Mi pregunta es ¿por qué la gente no se moviliza en ese momento y se moviliza ahora? Yo lo pregunto y lo pregunto con mis segundas, porque hay mucha gente que dice que precisamente ahora es que se produce una movilización cuando quizá este caso sea el que le meta la mano directa en el bolsillo a cierto tipo de sectores y entonces se produce una movilización. Ojo, no estoy diciendo que la marcha fuese armada por este tipo de gente, pero todos sabemos que hubo muchos momentos anteriores para que se haya producido una marcha y no se produce. Y el caso que tú apuntas de la reelección creo que es uno además muy significativo porque al final todo recae en nuestro sistema de partidos. Nuestro sistema de partidos es un sistema de partidos con un financiamiento oscuro y tenebroso de donde no se sabe de dónde sale el dinero y que lleva a situaciones como la que ahora estamos viviendo de Odebrecht. Porque al final Odebrecht cuando hace algún tipo de soborno o donación a un partido como además podría estar haciendo esta persona que fue señalada por la justicia de repente el que aporta en una campaña política está aportando porque tiene unos intereses posteriores. Pero eso es común a todos nuestros partidos políticos. Entonces yo podría pensar en aquel momento no interesa una marcha porque no interesa en este momento. No, pero hay cosas que deslindar. Una es el estado de ánimo de la ciudadanía y de quienes se movilizaron ayer y en los días previos. La otra es cuáles son los actores políticos y sociales involucrados en la logística previa a la marcha. O sea, quién motiva, organiza, dirige y administra todo el proceso de que la marcha exista. O sea, se combina el ciudadano que tiene el deseo y la vocación de expresarse más... Que tiene argumentos de sobra. De sobra más quiénes y aquí hay presentes personas que en breve se expresarán o sea, explicarán un poco sobre ese contexto. Las organizaciones y lo otro es que es lo que me parece central en esto. una pérdida de legitimidad de los actores políticos e institucionales tanto como autoridades y opositores. La clase política dominicana ha vaciado de sentido la política y ha desvinculado a la gente. Sin embargo, muchos me justifican. La han perdido todos, todos, opositores cuando no se supieron unir en su momento para enfrentar la reelección, el oficialismo por imponer la reelección y no había un caldo de cultivo más fuerte que ese. El caldo de cultivo de hoy soy un hombre que se matara no es más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, claro, hay un compendio de cosas y hay un motivo de liderazgo y se han unido y yo, nadie, la gente, los miles que fueron ayer no fue solo por mutu propio, hubo un trabajo, hubo un trabajo de combinarlo, de que fueran, de provocarlo para que alzaran su voz y eso me parece legítimo. Un trabajo de propaganda que es válido. De movilización que debe hacerse de la mejor manera y mayor conciencia. Por eso decía en uno de mis estudios esta mañana que la lucha contra la corrupción y la impunidad no puede ser selectiva. No podemos decir, este porque es el que me conviene ahora, porque es el más escandaloso, porque entre la desinformación y la desinformación. Sería así, Roberto. ¿Eh? Jamás será así. Por lo menos no desde la óptica de los organizadores de esta marcha. Bueno, yo espero, yo espero. No, pero quiero subrayar, Rory. Eso nada más se va a demostrar con los pasos que den posteriormente a la marcha. Claro. Quisiera subrayar antes de que te vayas, Roberto, que hay algo que es importante. La marcha es un hito de una continuidad que está pre y post marcha. Nadie llegó a la marcha de repente. Eso que tú dices de hoy, Zoe, junto con otras cosas, está la protesta de la reforma fiscal del 2012, que parece que nadie se acuerda de ella. O sea, se viene gestando y construyendo y articulando con más lentitud de lo que uno quisiera unos procesos de indignación y de movilización que a la larga de la corta abrirán una puerta. Ahora hay algo clave y es lo que decías, Roberto, de la incapacidad de constituirse en un liderazgo que sea referencia, un liderazgo político que sea referencia donde la población se sienta representada. Los resultados electorales de mayo solamente expresan que ese sector opositor al que tú dices no logró la suficiente legitimidad y autorreferencia para que la gente dijera, mira, el sustituto o los sustitutos de esto que me molesta me representan, déjame elegirlos. No, es que la crisis es tan profunda que los que están no me representan y los que aparentemente quieren estar tampoco me representan y esa es la oportunidad que tenemos para recrear la política y recrear el liderazgo político dominicano. Totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, algo más que anexar o te quedas aquí para entrar a la discusión que vamos a tener ahora. Ah, porque sigue la discusión, pero ¿cómo usted va a decir? Pero Hopperman todavía no ha hablado y tú sabes que cuando él abra la boca no, quizás ya no tenga muchas cosas que decir. Carlos, pero nada, no, yo creo que ojalá, hay cosas que tienen su momento y coincidiendo con Carlos para que no se repita como él decía, quizás el cambio no se produjo en las elecciones del 2016 porque la oposición no supo escoger sus voceros, sus caras, sus líderes, su liderazgo, los cegos mataron a muchos. Entonces, si esos errores se vivieron y son tan responsables de lo que hoy vivimos como el oficialismo, ¿ok? Como el oficialismo. Entonces, yo creo que en algún momento, en algún momento, por el bien del país, por el bien de los procesos que necesitamos, debe dársele un rostro de liderazgo al gran movimiento que empezó ayer. Llámese E22, llámese lo que se llame, hay que darle un rostro, un rostro de liderazgo porque esto no es Fuente Ovejuna, señor. Esto tiene que tener nombre y apellido y todo tiene que ser con una responsabilidad y si los actores de la oposición tienen conciencia y asumen su pérdida en todos los procesos, deben dar un paso hacia atrás y decirle quién es la nueva generación que asume este liderazgo. No pidas peras al Olmo, Roberto. Ah, no, no, entonces, bueno. La oposición dominicana carece de anemia, ha sido incapaz de organizarse. Para mí la oposición es parte del problema. De articular acciones reales tendentes a mejorar la República Dominicana. La oposición de aquí es como si no existiera, Roberto. No, no, no solamente que no exista, sino que para mí es parte del problema que no exista una oposición que no logra la simpatía de toda la otra de la gente es porque no logra vendernos eso y la gente piensa que está peor todavía que los que tenemos. Yo creo que hay una crisis de régimen político y la solución a esa crisis es eso que dice Roberto. Ahora, hay una cosa, nadie cede su posición de poder y solo el trabajo duro de quienes están llamados a relevar a estos sujetos políticos del pasado puede dar al traste con esto, pero hay que ser valientes. Roberto lo decía ahora mismo, hay que ponerle nombres, rostro, apellido y posiciones pero no podemos seguir escondidos detrás de gente que insisto no tiene ya la credibilidad necesaria para enfrentar este proceso. Pero no solamente hay que ponerle nombres y apellidos a los líderes, creo que hay que ponerle nombres y apellidos a toda la parte que vamos a atacar por ejemplo en una marcha de ese porque una de las impresiones que también yo de tanto leer ya me tenía la cabeza loca ayer de tanto leer Twitter decía pero todo parece un ataque al oficialismo cuando hay otro tipo de corrupción e impunidad que se ha manifestado en la oposición y sin embargo veíamos gente de la oposición ahí y me lo justificaba y me lo justificaba hubo gente que se abucharon un momento que el pueblo es abucho de la oposición vamos a hablar ahora de eso se me lo justificaban diciendo que bueno que como ciudadanos y no como partidos tenían todo su derecho a ir sí y no pero también hay corrupción en el empresariado privado y eso los partidos políticos no lo enfrentan porque tienen sus propios intereses porque son los que al final le donan para la campaña entonces un movimiento contra la marcha contra la corrupción y la impunidad debe de abarcarlo todo lo que pasa es que faltaron cosas creo que faltaron cosas vamos a darle la palabra Salvador Jesús Espallat Jesús Espallat buenas tardes Cabada buenas tardes a todos ustedes muy buenas tardes coincido contigo Cabada en muchísimos de los planteamientos que estás haciendo quiero aclarar de entrada de que tenemos un problema de un colapso de sistema y de y de una tradición vamos a decir una cultura del dominicano que es lo que estamos tratando de romper y eso no se logra de un día para otro en aquello de la conciencia de todos aquellos que participaron en la marcha del día de ayer yo creo que se hace la pregunta de que por qué no se manifestaron en las elecciones yo creo que que cada cada quien nadie aprende por cabeza ajena sino por su propia caída y yo creo que las elecciones pasadas como muy bien lo han manifestado acá fue un claro ejemplo de que no se le dio oportunidad a la sociedad civil en realidad que no son necesariamente aquellos votos que se manifestaron en las urnas a que decidiera simple y llanamente esa tradición por esperar en los políticos en los partidos fue la que llevó yo creo a ese despertar a esa madurez y a ese reconocimiento que el pueblo expresó ayer de manera espontánea un detalle un detalle con eso escúchame que te interrumpa perfecto después de del fracaso de las elecciones para llamarle de alguna manera fracaso en el sentido porque no ganó la oposición y no se supo imponer en ninguno de los de los estamentos del poder del estado quien ha hecho un mea culpa de eso quien ha reconocido su error y entonces es muy fácil sin hacer el mea culpa sin hacer un análisis serio de verdad lo interno de sus respectivos partidos grandes chiquitos medianos ver por qué fracasaron por qué nos impusieron dónde estuvo el error es muy fácil sumarse ahora a una marcha estar allí depilando una marcha que ha nacido quizás desde lo más sincero y más genuino y montarse en ese camión de nuevo de que ahora sí vamos y la soberanía y vamos a lo que vinimos eso es eso es un desparpajo eso es totalmente de acuerdo contigo eso es desleal y eso es verdad que todos tienen derecho y oportunidad para marcar pero no se le puede dar el protagonismo que lleva y no se le puede permitir que sean se apropien de las voces de un pueblo que es tan sencillo como decirles no vayan pero hay que saber decirlo de hecho creo que no podían decir de hecho se mutieron varios comunicados ni hay que permitir que hoy 24 horas después un partido y un líder de un partido haga una nota de prensa con una foto y hable del éxito de la marca no no es que la están capitalizando pero Roberto y disculpa Jesús déjame subrayar algo importante ellos pueden ese candidato o líder no sé de ese partido al que te refieres quizás dentro de su estrategia mediática tiene derecho a esa posibilidad dudo mucho que los participantes el pueblo dominicano y otros actores se crean la historia que nos trataron de vender el propio gobierno el relato de que ese líder tenga capacidad de conducción de esa movilización de ayer no la tiene y no la tiene ni él ni esa organización política de la que estamos hablando para movilizar espontánea y auténticamente toda esa gente de ayer yo creo que no va por ahí la cosa yo más bien creo que va por la onda de decir si tú haces una protesta en contra de la corrupción donde el partido de la oposición tiene mucho que ver también no puedes permitirle tienes que decir saber decir no vengan por ahí porque ustedes son parte del problema porque lo que están haciendo ahora es capitalizar la asistencia yo fui testigo de varias reuniones porque yo soy parte del comité organizador yo fui testigo yo lo vi es que inclusive a Fafa está responsablemente se le explicó esa condición se le indicó ayer se sucedió un incidente que luego lo tuvimos analizando que fue inclusive con el señor Abinader y su familia que tiene derecho a marchar claro el derecho al libre tránsito hay que respetarlo no estamos hablando de libre tránsito me excusan vamos a interpretarlo como déjame terminarte la idea el derecho al libre tránsito es permitido ahora cuando cuando tú en ese uso de tu derecho al libre tránsito quieres aprovechar o meter tu imagen política partidista dentro de una un conglomerado como el de ayer sucede lo que sucedió que según me dicen entraron cerca de la 30 de marzo casi llegando al parque independencia varios no solamente el señor Abinader sino varios dirigentes políticos y fueron abuchados y expulsados por la misma multitud que tuvo allí como tiene que ser y se retiraron en menos de 5 minutos ya no había ninguno dentro del lugar eso simple y llanamente pero eso creo que había que decirlo muy claro antes porque en este mismo en este mismo en este mismo programa y no sé si estabas tú dijo que cualquier persona incluso incluso dijeron incluso del partido oficialista si quiere ir como persona no como partido está invitado a que participe señores yo creo que es un mensaje muy erróneo prohibir oye bien las características de esto prohibirle a alguien que desee expresarse pero ese no es el sitio para que ellos expresen eso no es discriminación pero señor tú sabes que yo voy a ser deseado oye además los que pasaron el riesgo de credibilidad fueron ellos no los organizadores de la movilización ni la ciudadanía la ciudadanía se comportó como Jesús dice si ustedes le dicen claro el mensaje ustedes son libres de ir pero ustedes son parte del problema y ustedes no se no van ni aparecen algunos que tenían intención de ir no fueron por ese mismo mensaje no fueron que era marcha en contra de la impunidad claro no decía en contra del gobierno tú sabes por qué porque nosotros estamos claros por lo menos somos pueblos estamos claros de que el problema de la corrupción es un problema de toda la vida o sea no es un problema de este gobierno es un problema de toda la vida y es un problema que tiene sus patrocinios porque no hay corrupción sin corruptores entonces definitivamente los primeros corruptores están dentro del empresariado o sea este problema de Odebrecht como ustedes dicen que ha sido el detonante de nosotros dentro de los 279 casos insolutos ante la justicia y que lo tenemos en un manifiesto y que nos hemos ido a marcha de las cadenas y de todo y protestas por esos casos como nos fuimos al de Oizoe como nos unimos ahora al de Odebrecht el tema de Odebrecht fue el detonante simple y llanamente por algo Odebrecht era el único caso que no nos pueden debatir la justicia selectiva dominicana en virtud de que en varios países ya ha habido investigaciones suficientemente profundas y claras específicas que nos permiten con esos expedientes nosotros activar de manera correcta y vertical la justicia dominicana que quiere decir que el empresario aquel que cogió de Odebrecht de Odebrecht también el que patrocinó que Odebrecht hiciera que viniera el congresista no solamente de este gobierno nosotros no tenemos nada de este gobierno yo quisiera que que entendieran que la marcha de ayer fue un llamado a todo el sistema político partidista a que el pueblo no va a aceptar más impunidad o sea la corrupción sabemos que la ha habido de toda la vida lo que nosotros estamos pidiendo es impunidad cero impunidad ya nos cansamos de ese pedacito ese cuadrito que se llama impunidad la corrupción vamos a seguirla atacando también queremos por ejemplo hacer la observación está muy bien fíjate como entra el empresariado y entran empresarios los empresarios hicieron un comunicado de prensa en espacio pagado apoyando la marcha si pero fíjate como viene el asunto a la marcha no se le dio la cobertura que para mi se le debió haber brindado inclusive trataron de meter imágenes y de transmitir que nosotros luego esas mismas imágenes las publicamos en nuestra página y dijimos que eran mentiras que nadie se llevara de esa imagen porque no correspondía a lo que nosotros habíamos hecho entonces que sucedió que los medios le dieron mucha importancia a la muerte de paso mis condolencias a los familiares de esos dos deportistas fallecidos y eso fueron los que ocuparon la primera página ahora a mi me encantaría que los mismos medios que ordenaron que la marcha no fuese transmitida de la manera correcta y con los verdaderos ideales que transmitieran pero tú crees de verdad que hubo unas instrucciones para que esa marcha no recibiera más cobertura de la que de la que tuvo o o por qué tú crees que algunos medios no se hicieron más seco todavía bastaba hacerse una sola pregunta para determinar cuál de las dos noticias era más importante una generaba intereses particulares y otra interés colectivo respondiendo espérate espérate vamos a una pausa porque ya esto nos lleva a otro lado y a mi me toca esta parte ya me provocaron más que esto no tiene nombre es verdad no pero una tiene intereses particulares seguida volvemos con esto no tiene nombre si te quedas sin internet en tu prepago vuelve a lo tuyo con el servicio préstame internet de Orange y disfruta de hasta 7 días de internet en tu móvil aun cuando no puedas recargar activalo en tu app mi Orange o marca número 100 número el año oficial del internet para todos tu vida cambia con Orange y la historia se escribió así y hoy se habla de la globalización de la economía vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa dice el tercer mundo compitiendo con la tecnología comenzaré con el programa república digital una propuesta clave en nuestra próxima gestión se trata de un moderno y osado programa de inclusión digital capaz de beneficiar a todos los dominicanos y dominicanos sin excepción que ahora tratarán que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital pero es que ese capitalismo súper desarrollado como el de Europa por ejemplo tiene cada vez más desempleado y mientras más se desarrolla más desempleo definitivamente el país ha venido creciendo de una forma por encima de la de los países de la región son crecimientos de un 5 o un 6 promedio durante los últimos años es algo que hay que destacar indudablemente existe también la queja de que ese crecimiento no permea hacia abajo y de que todavía nosotros tenemos un nivel de pobreza muy alto son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo quiero por encima de todo que república dominica república digital sea un programa colectivo construido por amplios sectores de nuestra sociedad en alianza con inversores internacionales si es necesario y yo tengo la certeza de que así será querido pueblo de Cuba con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz esto no tiene nombre llegó enero y en jumbo todos quieren rebajar hasta los precios arroz arroz don cola 10 libras 189 pesos habichuelas giselle ya comelo 800 gramos 84 pesos pastas princesa 350 y 400 gramos toda la variedad 18 pesos pasta de tomate linda 900 gramos 89 pesos rebajón jumbo este año los precios también quieren rebajar ofertas válidas solo el lunes 23 de enero jumbo lo máximo les habla el doctor Reinaldo Montaz neumólogo pediatra del instituto de cirugía especializada se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA prebióticos y beta glucano contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas un mensaje de Alacta Plus fórmula clínicamente comprobada y número uno recomendada por pediatras este producto no es sucedáneo de la leche materna sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre dejamos el tema quizá cuestionando el poco apoyo de algunos medios de comunicación por parte de los organizadores Roberto tenías algo que decir ¿verdad? bueno yo ahí discrepo de mis queridos amigos que nos sigan acompañando espero que Hopperman no haya salido corriendo no yo estoy aquí firme todo el tiempo yo lo pisé él está aquí Carlos no porque yo sé que Carlos es de una estirpe aunque está bravo conmigo pero yo lo quiero no Roberto nunca y a Jesús bienvenido te queremos montón Roberto óyeme no decía algo yo creo que no podemos llevarlo al plano de esa comparación por una cosa la gente no necesitó los 10 mil los 15 mil los 20 mil dominicanos y dominicanas que ayer fueron a la marcha no necesitaron un expo en televisión la gente se movilizó porque porque pensaba que era el momento porque tenía argumentos para ello porque se promulgó en las redes como pocas porque se hizo una campaña creativa bonita interesante con argumentos en las redes entonces no hay que ahora buscar el titular en un periódico todos ustedes que me están escuchando ahí y los que me escuchan fuera sepan y escúsenme don Pepín que es dueño de este negocio que el nivel de electoría de periódicos en este país es muy bajo cero punto y pico entonces no no volvamos a lo que hemos cuestionado porque si hoy tenemos el sistema político que tenemos y todo lo que tenemos es porque en su momento seguimos trillando los mismos caminos de propaganda barata de utilizar los mismos medios tradicionales etcétera Podemos fue Podemos en Venezuela en España y donde fuera porque se desmarcó de lo tradicional entonces no aspiremos porque además pero hay que decirlo también porque a veces no tenían tan poco y no se les daba el espacio suficiente porque había demasiados intereses por todos los lados en los medios tradicionales pero todo lo que hoy tiene una repercusión es más en las redes que en los medios tradicionales entonces no sigamos ahora diciendo que esto o lo otro la marcha fue un éxito haya salido en primera plana hoy de los periódicos o no gracias tú me entiendes pero entonces no ocupemos tiempo en eso ni cuestionar bueno a mí me faltó personalmente y lo tengo que decir por mucho que le duela quizá a algunas amigas de nosotros que un canal de noticias nos estuviese transmitiendo la marcha con todo detalle un canal de noticias y la noticia era esa pero perdón claro que sí pero aprovecho para aclarar algo nosotros canales que no son de noticias pero espérate para aclarar una cosita ahí para que los oyentes porque mi querido amigo y hermano Sergio Carlos y no lo quiero llevar al tema personal pero tú sabes cómo es Sergio y aprovecho para aclararlo una programación en una parrilla de un canal normal de programación no estoy hablando de un canal de noticias claro de un canal normal de programación no soy yo quien cambia la programación ustedes me conocen muy bien como para saber cuando yo me estoy quitando una responsabilidad de arriba o no yo con esto no me estoy quitando ninguna responsabilidad no hermano no estamos confiando a ti yo lo sé mi hijito querido y te quiero mucho pero yo lo hago para los oyentes que me no la programación de un canal no se levanta así decir voy a quitar este programa voy a quitar este programa para transmitir una marcha al menos en un canal que tiene una programación variada etcétera eso no es así eso se hace de otra manera un canal de noticias quizás le es mucho más fácil porque tiene una programación abierta para levantar para transmitir sucesos importantes coberturas importantes yo creo que incluso era una oportunidad para lucirse desde el punto de vista de cobertura informativa etcétera de la ética periodística y de la responsabilidad social del periodismo pero también hay una cosa son decisiones ejecutivas o estratégicas a veces el periodista tiene la intención o la vocación de expresar alguna noticia o algún episodio coyuntural y la decisión estratégica o de la institución es otra entonces ahí viene la encrucijada y era lo que quería subrayar la encrucijada ética del periodista dice bueno yo hago la noticia aunque se me aunque me se me prende en candela yo pero cumplí con un rol social o no eso es verdad o sencillamente me apego a los criterios corporativos de para quien yo trabajo son decisiones que cuidado que yo no estoy haciendo una crítica sino es una referencia de cuál sería la lógica donde estoy atrapada dije atrapada me quedó correcto lo de atrapada y yo te digo y yo te digo una cosa en el caso nuestro en el caso nuestro tampoco como paradigma de nada ni nada como referencia simplemente para explicar nosotros nuestra política editorial es decir la verdad punto yo me ocupé personalmente de armar los equipos que salieron ayer a la calle y decirle ustedes tienen que reflejar en las redes y en la televisión después todo lo que vean positivo negativo lo que vean pasa por bueno el propio Hopperman hoy me enseñó un tweet donde había un error y nos acabaron con la marca de telenoticia bueno fue un momento la hora en que se puso pero eso es propio de la dinámica de las redes sociales ahora yo te digo ninguno de los periodistas que nosotros que fuimos que fueron allá fueron tres periodistas tres equipos diferentes incluyendo nuestra unidad móvil si la vi la unidad móvil allá estaba muy cerca desde la desde la puerta del conde así es ninguno tenía un manual que dijera con este sí con este no con este habla y con este no usted va a cubrir una marca que se dio en estas condiciones yo creo que perdón Jesús la ciudadanía también tiene un deber y es es darse cuenta asumir con conciencia quién es o sea qué rol tiene cada actor institucional en este proceso los medios de comunicación qué rol ejercen los políticos las autoridades los jueces los abogados el procurador o sea para poder desnudar la verdad ciencia cierta y hay canales hay proyectos que están comprometidos con Odebrecht y sus circunstancias que están de repente limitadas en su condición de producir la verdad y eso yo lo aclaraba yo lo aclaraba Carlos por lo siguiente para bien o para mal el dueño del grupo para el que nosotros trabajamos pertenece a una comisión que ha creado Danilo Medina y yo puedo dar fe y testimonio hasta este minuto que no he recibido una llamada del señor Pepín Corripio para decir cómo tratar este tema cómo tratar este otro cómo tratar a Agrippino cómo tratar a Odebrecht cómo tratar a nadie ni la Marcia si le vamos a dar más si le vamos a dar menos nada de eso lo juro por lo más sagrado que es mi hijo nada de eso es la misma política que hemos tenido hasta ahora para trabajar Robert volvemos a reiterar que el comentario no vino absolutamente por el respaldo que sé que siempre nos has dado vino a nivel general por aquello de que estamos hablando del empresariado el tema de político partidista y de todos los actores sociales involucrados en aquello de la corrupción y el llamado de impunidad única y exclusivamente impunidad por aquello de que están empapados o sea este país aquí si tenemos una recuperación de la evasión de impuestos de algunos empresarios nada más yo creo que vamos a solucionar muchos problemas de educación de salud en el país como dices tú de aquí nosotros somos pueblo no está marcando y simple y llanamente lo que te digo como somos pueblo puedo atreverme a decir que el resto de las organizaciones que estuvimos unidos ayer en ese magno evento de que de que nosotros lo de ayer fue un punto de partida es más ayer nosotros nos sentimos con un compromiso inmenso porque era el inicio es el inicio de nosotros como sociedad civil demostrarle al mundo entero de que nuestros puntos de vista son correctos y que tenemos la capacidad como sociedad civil de manera como dices tú sin violar la constitución hacer de que la justicia tenga que acogerse a la claridad caiga quien caiga y responder a este pueblo mira yo sé que yo sé que una de las inquietudes tanto de roberto como de la mayor parte de la sociedad es responderle o decirles y después de la marcha que yo tengo esa respuesta después de la marcha que pues desde somos pueblo antes de responder eso porque no escuchamos ya que hemos hablado bastante y hemos tocado algunos temas eso es importante a la gente que llame la gente que llame la gente de la que participó la que no participó que llamen y opinen de la marcha de este proceso que yo no digo que yo creo que es importante es un punto de inflexión importante pero es una continuidad a todos los procesos que ya hemos vivido para reclamar eso es un debate Roberto pero volvemos después de la gente claro no se me vayan aquí estamos porque esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre Escavada si usted era un hombre tonto es verdad aló buenas tardes Roberto hay algo que me preocupa cuidado no se no esto no tiene nombre ya que la justicia no actúa vamos a firmar un comando y la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar esa gente 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957 esto no tiene nombre cuando quieres entrar en contacto con nuestros estudios marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 esta es la nota conoce de todo esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre vamos a ver qué es lo que piensa la gente de la marcha de ayer 809-541-0957 desde el interior sin cargos para que no gaste los chelitos en los minutos llame al 1-809-200-0957 creo que las líneas están llenas ¿está de acuerdo? ¿le pareció bien la marcha? ¿o piensa de forma contraria? díganos hola buenas tardes buenas tardes ¿cómo están ustedes? muy bien buenas tardes que bueno miren yo participé de la marcha fue mi primera experiencia en 49 años de vida republicana tengo yo soy un protestante roca izquierda pero solamente a través de las redes sociales y entendía que ayer era un compromiso nacional o sea de manifestar mi protesta pacífica apoyando una causa que yo entiendo que es doble justa que nos une a todos los dominicanos que nos hacemos llamar gente decente y honesta entonces de la teoría pasé a la práctica participé desde el principio a fin fue una tremenda experiencia me llevé a mi hijo mayor no me llevé a mi esposa por una situación de que ella es servidora pública y no podía exponerse y no me llevé a los más chiquitos porque ellos no iban a entender realmente eso en un sentido y no es un sitio para niños a pesar de que vi gente que llevaron niños pequeños díganos algo usted no llevó a su esposa por temor a que ya no pudiera prestar servicio para la administración pública de que no tomaran represalios usted sabe cuál es mi condición de servidora pública yo no me puedo exponer lamentablemente pero yo te apoyo 100% y si no tuviera esa condición yo fuera la primera que tuviera en la marcha así de sencillo pero eso me pasó no solamente a ella sino a otros por ejemplo un vecino mío que también es funcionario de este gobierno como va todo de menor nivel él le dijo lo mismo apoyo la marcha y usted que opinó la buenas tardes pero pinky el grupo del puge de la una como están muy bien como estás Eduardo que Dios te bendiga hermano amén Roberto mira yo marché tú marchaste porque marché porque hay que salir de las redes sociales un poco y si uno tiene conciencia ciudadana ciudadana uno tiene que saber que la corrupción nos afecta a todos un millón de pesos que se roban que se distraen del uso público que tiene que darse tú sabes cuánta camilla cuántos insumos de hospital cuántos butacas eso podría representar entonces yo particularmente si has estado he sido estado cercano al PLD y yo también marqué por tratar de ver cómo el PLD puede volver a lo que originalmente debió ser porque caramba es incómodo tú pertenecer a un partido que esté tan cuestionado cuando quien lo fundó lo fundó por las mejores de las intenciones ya es una manera de política solo para ganar y ganar por ganar no es necesario yo marqué también contra los corruptos que están y contra los corruptos que se colaron independientemente de cualquier cosa que estuvieron ahí como yo digo privando en serio no hay estúpidos y uno sabe quiénes son y usted qué opina gracias Eduardo y usted qué opina buenas tardes buenas tardes Pinky Roberto donde quiera que esté y los invita muy buenas gracias bueno eso nosotros tenemos también que decir participamos en la marcha y fue prácticamente todo un éxito a nivel cívico fueron los ciudadanos dominicanos que fuimos a protestar porque efectivamente como han dicho los oyentes anteriores tenemos el problema de que esta corrupción y esta delincuencia nos está afectando a todos cada dinero que se pierde cada dinero que se roban esos son camillas hospitales medicinas incluso medicamentos que faltan medicina que cuesta siete ocho mil nueve mil pesos una silla de ruedas un clavo que se necesita para hacer prótesis o para hacer operaciones todo eso que está ahí se lo está llevando la corrupción y lo mismo pasa también con la educación de este país que el nivel está por el suelo algo que yo les voy a decir ya como oyentes miren el problema del rol de la corrupción también ha permeado la prensa escrita la prensa radial y la prensa televisiva lamentablemente se ha estado mandando un mensaje porque la Odebrecht tiene un premio aquí para la prensa dominicana y ustedes que están aquí en los medios ustedes también están bajo cuestionamiento de nosotros porque están pensando de que ustedes se callan no hablan no comentan porque también están amenazados para no hablarlo porque a fin de cuentas ellos son los que tienen el control tienen la sartén el mango y la estufa y la candela también entonces nosotros tenemos que pensar que ahora las redes sociales están haciendo el rol pero si los medios no se ponen de acuerdo no se ponen a hacer su trabajo también van para afuera y las redes sociales los van a tumbar a ustedes no vamos a mudar todos a las redes y no vamos a estar aquí en los medios porque sencillamente esto es una desconfianza se circuló una foto incluso de una marcha en España para tratar de confundir afortunadamente el bocina que la subió Pablo Ross después pidió perdón pidió excusa dio su explicación y su disparate pero eso fue lo que pasó entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo ahora esto es un problema contra el sistema sistema que está puesto el sistema de la impunidad el sistema donde se impone la bravuconería se impone el tigeraje la falta de ética la falta de respeto yo soy el que tengo los cuartos yo puedo hacer lo que me da la gana y ese no es el principio que nos enseñó el profesor Juan Bosch tampoco nos enseñó el doctor Peña Gómez nosotros tenemos ahora que abogar que para las próximas elecciones aquí se prohíba definitivamente la reelección este país no está maduro para eso lamentablemente todavía estamos muy atrasados y las personas que nos dirigen son infantiles no han madurado todavía ni como políticos ni como personas gracias gracias buenas tardes bienvenido a la radio y usted que opina buenas tardes que mirar va acabada desde allá desde la romana no es así de Wilton Álvarez Sanquitoba muy bien contestando tu llamada tu aclamo que por qué ahora la máxima el caso de Odebrecht yo te voy a contestar diciendo que esto fue el más necesario para que desde ahora mismo y en este mismo instante y al mismo momento el dominicano tome conciencia ok hubo muchos otros casos de corrupción pero esta fue la gota que derramó la copa de Ecuador y usted que opina buenas bueno yo asustí a la marcha ayer y nada estamos a andar esta bola de nieve ahora esperemos que desaque su fuerza incontenible y que se lleve de encuentro toda esta corrupción toda esta impunidad de inmediato porque si esta bola de nieve no desata su fuerza ahora este país no se recupera de este quebranto institucional en 60 75 años hasta que es hora de actuar ahora es el momento de actuar inmediato ya bueno ahí estaban las llamadas Roberto ¿dónde lo habíamos dejado el temita? después de la marcha ¿y mañana qué? ¿y mañana qué? será después de la pausa no le cambie ya volvemos en esto no tiene nombre debe el estado demandar a Embraer percibe la audiencia al ministerio público como en ánimo de investigar el caso hasta las últimas consecuencias no se duerman en sus laureles ustedes saben que eso no va a pasar pero yo lo que quiero es decirles sobre los tucanos es que no se ha hablado de lo principal de los tucanos ¿qué será? bueno el seguro de los aviones debe costar alrededor de 9 millones de dólares reserva recibía los 9 millones de dólares cobraban 3 lo que le correspondía a la reserva y los otros 9 que se supone que van para las reaseguradoras de Londres ¿quién lo cobraba? que nunca llegaron a ser reasegurados los aviones y volaban sin seguro y a ellos ¿quién les dio el permiso de hacer todo lo que hicieron? ¿a ellos quién les dio el permiso? de hacer todo lo que hicieron ah no el jefe supremo el que se tiró la foto dentro de la nave yo he sido y soy un soldado del partido de la liberación dominicana ay Dios eso no tiene nombre con palabras finas usted se cubre diciendo león esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre estoy llegando a entonces si te quedas sin internet en tu prepago vuelve a lo tuyo con el servicio préstame internet de Orange y disfruta de hasta 7 días de internet en tu móvil aun cuando no puedas recargar activalo en tu app mi Orange o marca número 100 número el año oficial del internet para todos tu vida cambia con Orange les habla el doctor Ramón Peralta pediatra fisiólogo pulmonar de grupo médico se ha demostrado clínicamente que una leche de crecimiento con la combinación de nutrientes como DHA prebióticos y beta glucano contribuye a reducir significativamente las infecciones respiratorias agudas tales como gripe común sinusitis otitis media faringitis amigdalitis y neumonía un mensaje de Alacta Plus fórmula clínicamente comprobada y número 1 recomendada por pediatras este producto no es sucedáneo de la leche materna esto no tiene nombre 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 Nuevo app Orange Music Dale play a tu vida Disfruta de tu música y tus videos Sin consumir tu data Regístrate y pruébala gratis Por día, por semana O por mes en tu pospago O prepago Orange Descárgala en Google Play o App Store A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados Comparten contigo experiencias Emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Suscríbete! Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Dos y ocho minutos de la tarde Seguimos hablando del tema de la marcha Y hablábamos de él y mañana qué Roberto Bueno, ese es mi gran tema Y mañana qué Copelman, Carlos y Jesús Que comiencen a aportar por ahí Bueno, mira La realidad es que Nosotros estamos conscientes Que los cambios que genera la nación No se dan a partir de una marcha Es simplemente un punto de partida Un despertar Para continuar haciendo acciones Día a día tendentes A descentar el ejercicio de la política En la República Dominicana De nuestra parte De Somos Pueblos Vendrán acciones legales Vendrán solicitudes de investigación Y de cooperación Con el gobierno de los Estados Unidos Pero no habrá hecho falta una marcha Para dar ese espacio No, señor Eso está planificado Recuerde que el Estado Tiene su agenda Nosotros también Tenemos la de nosotros Él está explicando Desde esa perspectiva Nosotros necesitábamos Desde cierto punto de vista Ver la reacción del pueblo Frente al llamado De la marcha Esa indignación de ayer Se capitalizó El pueblo se expresó Ahora Esa indignación No podemos permitir Que se diluya Ahora tenemos que dar Pasos distintos Ahora tenemos que convertir Esa indignación En motivación Somos nosotros Los actores De estos sistemas Que tenemos que motivarles E incentivarles A seguir luchando Por una República Dominicana Donde la impunidad Sea un mal recuerdo Pero de qué manera Va a luchar esa gente Que caminó la marcha Botando un voto En las urnas Yo quiero subrayar Algo que es Un tanto distinto Que es lo que Hopperman decía Es súper válido Pero en mi caso Yo estoy participando De la construcción De un espacio político Que sea definitivamente Distinto Y que se plantea Definitivamente El conflicto Por el poder Es diferente O sea Hay una movilización social Válida Legítima Muy pertinente Y que debe continuar Y profundizarse En mi caso Y de otros compañeros Durante todo este proceso Nosotros hemos estado Construyendo Una alternativa Que tiene que convertirse En un referente Que rompa No con el PLD Y Danilo Medina Sino con el bipartidismo En la República Dominicana No hay Y creo que Roberto Lo decía hace un rato Una vía en este momento Que no sea la electoral A menos que nosotros Queremos agudizar la crisis A un nivel de profundidad Tal Que colapse El sistema de partidos Completos Y eso es muy difícil En una sociedad Tan desmovilizada Como esta Y peligroso Y peligroso Por demás Por tanto Subrayo La salida Inmediata Tiene dos Dos aristas La que Hopper No está planteando Que debe continuar Y profundizarse Que es la movilización Ciudadana Y sobre todo Para que la ciudadanía Creo que Jesús Lo decía hace un rato Empiece a darse cuenta A empoderarse No me gusta mucho La palabra Pero es lo que se usa Estos son mis derechos Estos son mis deberes Y las autoridades Y creo que también Jesús decía Lo de la democracia representativa Las autoridades Estas autoridades No solo las autoridades Actuales Estos políticos No me representan Bueno Hay una de dos acciones Ciudadanos Y nuevos políticos Que se conviertan En referentes Diferentes a los actuales Y como decía Yo creo que el sistema Representativo Es un sistema Que ha colapsado Esta representación Debemos pasar A un sistema Participativo Y eso va A conllevar Como dice Roberto A ir A cada punto De este país A explicarle A los dominicanos Los beneficios De un nuevo sistema De donde Una democracia nueva Donde ellos sean La parte fundamental De la toma De decisiones O sea Nosotros creemos Que De aquí En adelante Vamos a dar Un sinnúmero De pasos A nivel legal Pero vamos a dar Pasos También A nivel De educación Ciudadana Para que Se creen Los espacios Para que esto Pueda ser Una realidad Porque acuérdate Roberto Que tenemos pendiente Todavía Aquello de la ley De partidos No podemos Meternos A aspirar A que A que tengamos Actores De la sociedad Civil Que serían Hay Cantidad Una playa De personas Capaces Y con Todas Las posibilidades De llegar Y hacer Lo correcto Si Si un sistema Volvemos a lo del sistema Imposibilita Relativamente A un ciudadano Llegar Ni siquiera A postularse Postularse en este país Es un negocio Pero Si un negocio Donde hay que hacer Una inversión Inversión Aquí Aquí el que va A un partido Político Y dice Que va A aspirar Es como que llegó Al country club Tiene que pagar Primero su cuota De inscripción Y después pagar Su mensualidad Y hay de aquel Que logre Los votos Necesarios Para llegar A ser Que Cuando llega Entonces tiene que pagarle Al club El agradecimiento Entonces ese tipo De cosas son lo que Tenemos que cambiar Con un cambio De sistema Participativo O sea A un sistema Participativo Con unas leyes Son conscientes De que si un cambio Sin la creación De la ley de partidos Eso prácticamente Tal y como está Concibido ahora Nuestro sistema Es imposible No es que es imposible Todo en la vida Es posible O sea Lo que Lo que no podemos Es aventurarnos A crear Ningún tipo De clima Que atente Contra Contra lo que nosotros Hemos protestado Contra la Constitucionalidad Tenemos que tratar De mantener Un ambiente Constitucional Yo estoy de acuerdo Y llevar las cosas Por la ley Y que se cambien Las leyes Se modifiquen Las leyes A los fines De que la sociedad Civil Pueda ser Más activa Y participativa En la En la accionar Política Ahora Partidista Yo digo una cosa Eso Porque a veces No me han O no he sabido Explicarme Y he dicho He puesto La famosa Disyuntiva Caos O revolución Yo apuesto A la revolución Y dentro De nuestro proceso Constitucional Dentro de nuestro Marco Democrático Y constitucional Se vale Una revolución Una revolución De pensamiento Una revolución Para mejorar Y acabar Con malas estructuras Para acabar Con corruptos Para acabar Con gente Que pide el dinero De este pueblo Una revolución Si es verdadera Porque la revolución En sí Tiene contenido Tiene ideología El caos Es lo más fácil El caos Es tumbar Y vamos A sustituir Lo mismo Por lo mismo Y no Me presto Para el caos Yo Yo Apoyo la revolución Apoyando lo que tú dices Roberto La gente tiene mucho Resquemor A la palabra revolución Yo utilizaría Re-evolución Bueno Está bien Lo trabajamos así Pero por ejemplo Hablando de la Hablando de la Re-evolución De la re-evolución Va y quizá Lo entiendan menos Pero bueno Óyeme una cosa La semántica Es relevante Sí Ahora Hablando de cosas puntuales Hemos hablado de Cómo seguir después de Y esto Y vamos a Lo otro Y hay que seguir Y procesos legales Que hay que definirlos Etcétera Yo Por ejemplo Y si Y si fue Si no lo hace No sé qué Yo lo voy a hacer A título personal Como ciudadano Y creo que tengo El derecho para hacerlo Yo quiero elevar un recurso Para que los 184 millones No sé si son más Si son menos Lo que hay garantizado Ahora No nos perdamos En debates Intultos Lo que tenemos Garantizado ahora Que resolvió la Procuraduría Con 184 millones De dólares Yo quiero Que esos 184 millones De dólares Porque son de este Pueblo Ok Que se Que se lo ganó Este pueblo Dentro de Todo este Proceso De reclamación Y de demanda De pulcritud Que esos 184 millones Se transparenten Al pueblo Que digan A qué cuenta Van Y cómo Los vamos a gastar Porque no es verdad Que el gobierno Y el estado Van a recibir 184 millones Así por la cara linda Y no vamos a saber Dónde se van a invertir Porque esos 184 millones Es una respuesta A un dinero Maravido Lo primero Que tenemos Que determinar Es Cómo Cuándo Y dónde Se van a pagar Esos 184 millones De dólares Que todavía La Procuraduría No lo sabe Roberto Porque el acuerdo Final no se ha suscrito Bueno Eso es lo que Estaba el abogado Eso es bueno Que lo dejemos Determinado Y ahora Dijo eso Porque esa es Una acción Constante Y sonante Palpable Usted se imagina Que esos 184 millones Que son de nosotros Porque no son frutos De otras cosas Son de nosotros Decidamos soberanamente Sobre ello Dónde inventarlo En qué Obra de prioridad Importante Invertirlo No es que Porque eso no puede Formar parte del presupuesto Entonces ahí tenemos Un accionar Constante Que no podemos permitir Que se vaya por debajo De la mesa Una idea Que les regalo Claro Pero quisiera destacar Para terminar En algunos otros países Esas multas Por sobornos O acuerdos Por sobornos De indemnización Han sido acordadas Para pagarse Hasta un máximo De 22 años Para que tú Lo tengas claro Nosotros no sabemos Cuando se van a pagar Los 184 millones Y de hecho Tampoco sabemos Cuando y donde Se van a pagar Los 300 millones Sin garantía Que recibió Odebrecht En agosto En agosto pasado Del banco de reserva Del banco de reserva O sea que ya Ahí sacando cuentas claras Odebrecht debe A la República Dominicana Ahora mismo 484 millones de dólares Además de las sobrevaluaciones Pero quiero destacar algo Yo no creo Que sea posible Una salida jurídica En este momento Viable Razonable Sensata Para el pueblo dominicano La salida En este En el corto Mediano y largo plazo Es política Y esa salida Política Merita una respuesta Que no es otra Que una salida De sustitución De esta clase política Por una Política Distinta No hay forma De que esos jueces Ese procurador Esas autoridades públicas Puedan Puedan suicidarse Políticamente No van a ceder Porque si Inclusive Sería muy sorprendido Uno Que entregaran Al menos A uno de los sospechosos Porque si lo hacen Desata un conflicto Interno En su partido Que se lleve El partido De encuentro Y si lo hacen Con los otros Partidos de oposición Que se sospecha Se llevan El sistema Completo De encuentro Entonces estamos Frente a un grave Dilema De ese grupo Esa clase E interesantísimo Interesantísimo Por eso Las horas Están corriendo Y con esto concluyo Las horas Mira que no dije días Las horas Están corriendo Para que exista Una respuesta Política Contundente A lo que pasó ayer Y sobre todo A lo que no ha pasado Pero espérate Sobre todo A lo que no ha pasado Y lo que no ha pasado Es que nadie Va a meter gato por libro Aquí pensando Que el problema Es solamente el dinero Nombres Apellidos Y presos Ok, ahí le dejo De tarea Entonces brevemente A Roberto Y a todos ustedes Ahorita Me enteré De que Odebrecht Había negociado De que Se dirían Esos nombres Y esas empresas Y las especificaciones De aquello Del tema Odebrecht En el mes de junio O sea Vamos a esperar El mes de junio Pero de que año De este año Para que digan Los nombres De algo De algo La realidad es Se sucedió ¿Creen que vas a decirlo? Adicionando a lo que dice Jesús La realidad es que Odebrecht Odebrecht acordó Con las autoridades Tanto de Brasil Como de Estados Unidos Decirlo Un plazo de gracia De seis meses Para revelar El contenido De los acuerdos Con la finalidad De ellos lograr Organizarse En los países Donde estaban envueltos En estos conflictos Y lograr salir De una manera limpia Y con los acuerdos Para que no se le armara En cada uno de los países Un hecatombe O sea La realidad es que Eso es así Y en seis meses Tendremos Una última pregunta Para cerrar ya el tema ¿Consideran ustedes Que el país Tenga que parar Las obras En las que está involucrada Esta compañía O debe de continuar Con ellas En lo que se diluye Todo este caso Perú acaba El único país Que continúa todavía Ejecutando Pero acaba de parar Un gaseoducto De Odebrecht Y aquí lo que hay que hacer Es expulsar La compañía del país O sea Hay que pararla Perdón No no Pararla Expulsarla Y a sus socios locales También involucrarlo En el expediente Yo considero Que deben de ser Auditadas Las obras hechas Y deben de ser Definidas Automáticamente La que están Adjudicadas Y en proceso Y ser Auditadas También Para que Esos casos Fuera de todos Los otros En esas obras Específicas Tengamos respuesta Inmediata Yo te voy a hacer Yo te voy a responder Tu pregunta Con otra pregunta Viene ¿Por qué? Como buen gallego Si Odebrecht Ha mantenido Un estatus De negociar Contratos A través de sobornos ¿Por qué Punta Cantalina Fue diferente? Vamos a dejar El tema ahí Roberto ¿Cierto? No Yo Le preguntaría A Hopperman Que es abogado Un cierre O una interrupción De una obra Que ya va caminando ¿No implicaría Ir a arbitraje internacional? Habría que revisar Si tiene alguna cláusula De arbitraje internacional El contrato Lo digo porque Habría que revisar Si tiene alguna cláusula Porque para eso También hace Faltamente fría Y eso Porque quizá Vamos a arbitrar Pero según La ley de compra Y contrataciones locales La empresa que haya incurrido En ese tipo de prácticas Puede estar vedada Para participar Y de hecho La comisión De los militares Ya Odebrecht No puede participar En más De ninguna obra Provisionalmente Provisionalmente Roberto Provisionalmente Eso no es Ningún impedimento Para que ellos Sigan construyendo Puede licitar Don Carlos Aquí presente Y contratar A Odebrecht Para que construya O puede crear Otra compañía Y siempre llanamente Ser los mismos actores Que nos lo presenten Como se ha sucedido Entonces no pasaría La ficha técnica ¿Cuál ficha? La propuesta técnica De las licitaciones Si es una compañía nueva No pasaría Pero yo le compro A Odebrecht Todos los equipos Toda la maquina Toda la estructura Todos los ejecutivos Y presento Carlos O SDL Muchos de los requerimientos De esa licitación De esa naturaleza No requieren Tener como propiedad Esos equipos Si no la experiencia No tiene ninguna experiencia En construcción De plantas a carbón Sin embargo La otra empresa Que licitó La China Que licitó Por la mitad De lo que Le adjudicaron A Odebrecht Esa si tenía Toda la experiencia Del mundo Cero impunidad Y así El gobierno El gobierno Un alto funcionario Dijo Que con la marcha Que estaba bien La marcha Que al gobierno Le tocaba escuchar Y como al gobierno Le toca escuchar Pues que le escuchen Y le respondan Porque la gente Escucha para responder Si no oye nada más Dígole yo Y con esas santas palabras Del maestro cubano Despedimos este bloque No se vayan Porque seguimos enseguida Y la historia Se escribió así Lo que queremos Es impedir Que el país Caiga en medios Que no sean Verdaderamente dominicanas ¿De qué relación Con la prensa? Bueno Que se ha sentado Con los periodistas Que cubren la fuente Eso me parece muy bien El camino malo Está cerrado Es un librito Peledeísta ¿Leonel era así? Para la guerra Y abierto Abierto De para en para Esto no tiene nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato Tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Como hace mucho No se veía Los cementerios dominicano Perdón Del Gran Santo Domingo Son acondicionados Por los cabildos Para recibir A los miles De familiares De difuntos Que tradicionalmente Acuden Un día Como hoy A las moradas Que descansan Sus parientes En el cementerio nacional O el de la Máximo Gómez El cabildo del distrito Concentró sus esfuerzos Y por instrucciones Del alcalde David Collado Se dispuso Al asfaltado De las calles La pintura De la parte externa E interna De la pared Que bordea El cementerio De la Máximo Gómez Así como Del acondicionamiento De los mausoleos Fue totalmente iluminado Fue totalmente iluminado Y toda el área Fue limpiada De maleza Y se dispuso De un aumento De la seguridad En nuestros cementerios No más Lo que pasa Yo te voy a decir Unas cosas Es que se murió Ahora mismo En este tiempo Yo se lo aplaudo Se lo aplaudo Y me pongo contento Aquí en agua Que se muera Porque ese cementerio Lo pusieron Nuevecito Nítido Ahora tú ves En plaza Por la julio La amplia Y tuve 6 y 5 entierros La gente Están muriendo Solamente porque Le hice el cementerio Se los remodelaron Si tú ves El cementerio Como está Tú mismo Te quieres morir Yo no me he muerto Porque debo Un ochelito Y quiero irme Para allá afuera Pero si no es el tiempo Que tuviera muerto Porque ese cementerio Está lindo Oye Lindo Lindo Le ha puesto Junior Peralta Lo ha puesto Lindo ese cementerio Ahora se está muriendo La gente de nada Porque está bonito El cementerio No sepa Que Junior Peralta Lo puso así Bueno que radio y los santos Que no se sigan muriendo más Porque están muriendo Son 6 y 7 entierros Diario Cosas que leo en Whatsapp Esto no tiene nombre Nuevo app Orange Music Dale play a tu vida Disfruta de tu música Y tus videos Sin consumir tu data Regístrate Y pruébala Gratis por día Por semana O por mes En tu pospago O prepago Orange Descárgala en Google Play O App Store Llegó enero Y en Jumbo Todos quieren rebajar Hasta los precios Arroz Don Colá 10 libras 189 pesos Habichuelas Giselle Yacomelo 800 gramos 84 pesos Pastas princesa 350 y 400 gramos Toda la variedad 18 pesos Pasta de tomate Linda 900 gramos 89 pesos Rebajón Jumbo Este año Los precios También quieren rebajar Ofertas válidas Solo el lunes 23 de enero Jumbo Lo máximo Estoy Llegando A Entonces Si te quedas Sin internet En tu prepago Vuelve a lo tuyo Con el servicio Préstame internet De Orange Y disfruta De hasta 7 días De internet En tu móvil Aun cuando no puedas Recargar Actívalo en tu app Mi Orange O marca Números Y en número El año oficial Del internet Para todos Tu vida Cambia con Orange Y la historia Se escribió así Salvador Allende Médico y socialista Fue presidente de Chile De 1970 a 1973 Hay muchos médicos Que no comprenden Que la salud Se compra Y que hay miles Y miles Y miles De hombres Y mujeres En América Latina Que no pueden Comprar la salud Fue un gran visionario Un político honrado Y un comprometido Con las mejores causas De la humanidad Y de nuestra Latinoamérica No solo de Chile Su país De igual manera Que hay maestros Que no se inquietan Que haya también Cientos y miles De niños Y de jóvenes Que no pueden Ingresar a las escuelas Salvador Allende No ha muerto Su voz Para que termine Esta realidad brutal Se requiere Un profesional Comprometido Con el cambio social Sus ideas Sus propuestas Se necesitan Profesionales Que no busquen Engordar En los puestos públicos En las capitales De nuestras patrias Y sobre todo Sus consejos Tienen una enorme Vigencia Que la obligación Del que estudió aquí Es no olvidar Que esta es una Universidad del Estado Que la pagan Los contribuyentes Que la inmensa Mayoría de ellos Son los trabajadores Y que por desgracia En esta universidad Y como en las Universidades de mi patria La presencia de hijos De campesinos Y obrero Alcanza un bajo nivel Aquel fatal 11 de septiembre De 1973 Su mandato Terminó Al suicidarse Con honor En el Palacio De la moneda Tras ser víctima De un golpe De estado militar Encabezado por Augusto Pinochet Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del patio Fuera del patio Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Donald Trump llega a la Casa Blanca y llegó y llegó y en medio de muchas especulaciones y nosotros, bueno, en el programa aquí que nos gusta hablar y conversar podemos también un poquito especular y analizar sobre lo que puede ser la era, como se le ha dado a llamar, la era Trump y para eso, bueno, pues vamos a hablar con Roberto Álvarez que fue embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos y ex coordinador general de Participación Ciudadana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pinky. Buenas tardes, José. Un placer. Roberto, no sabría por dónde empezar. Quizá un poquito preguntarte lo que hablábamos fuera del aire de explicarle a la gente si es normal o no es normal que un presidente, un presidente de Estados Unidos porque aquí ya conocemos que puede pasar cualquier cosa que llegue y tome posesión y prácticamente en su primer día de trabajo porque hasta ahora solo fueron actos oficiales empieza a tomar medidas inmediatas sobre todo en cosas relacionadas con su política internacional. Sí. Mira, el discurso de inauguración de Trump fue básicamente el equivalente de su discurso de campaña. No hubo diferencia. Estuvo dirigido a su base. Fue un discurso retóricamente muy pobre. No fue esperenzador. Fue un discurso oscuro que hablaba de un Estados Unidos en decadencia básicamente crimen, etc. Sin embargo, se pueden extraer, para ir a tu pregunta, extraer tres conceptos básicos de cuál es la política de Trump que son, primero, fronteras seguras, segundo, nacionalismo económico y tercero, una política internacional basada en intereses, intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, como lo dijo claramente, brutalmente, Estados Unidos primero. Y además le agregó una palabra que no está en el texto escrito que habían entregado. Él dijo, Estados Unidos solamente primero. Dijo así, only first United States. Pero bueno, entonces, él basó esos conceptos y esa campaña de Trump fue una campaña, sobre todo, de rechazo. De rechazo a una serie de factores que considera que han llevado a Estados Unidos a este momento, desde su perspectiva, de deterioro. Y entonces, culpa a Obama de una buena parte de esas medidas. Y así, por lo tanto, la ley sanitaria, temas migratorios, y podemos entrar en ello, uno de los programas migratorios que se llama DACA, por sus siglas, el acrónimo. Y entonces ha comenzado, inmediatamente, a ya preparar una serie de decretos para rechazar lo anterior. ¿Es usual, que es tu pregunta? No. No es usual que llegue un presidente rechazando lo que ha hecho su antecesor. Es increíble. ¿Y en qué puntos está, más que nada, enfocado, hablábamos de estos tres puntos vitales, pero en política internacional que nos puedan afectar a nosotros como país, a República Dominicana? Por ejemplo, migración, de entrada sí, había escuchado, no sé si es cierto o no, a uno de los acompañantes de Donald Trump durante su campaña, no sé si era el vicepresidente o no, que decía que luego le cuestionaron y lo negó, medio lo puntualizó, que los dominicanos lo único que le aportaban a Estados Unidos era que, bueno, no le aportaban nada y que nada más emigraban porque tenían allí a sus familiares. No era una migración de trabajadores de aporte económico a Estados Unidos. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros la política internacional de Donald Trump? Creo que esa persona a quien te refieres es el, que era senador de Alabama, Jeff Sessions, que ahora es el procurador general designado, todavía no ha sido confirmado. Dijo esas palabras más o menos en el 2006 cuando se considera un proyecto de ley migratoria en el Senado. Es más, fue peor lo que dijo de los dominicanos. Dijo que los dominicanos no tenían destrezas, no aportaban nada constructivo a la economía de Estados Unidos. Más le retiraban o usaban más los servicios sociales que lo que aportaban. Que no hablaban inglés, que se cazaban simplemente para obtener la residencia de manera fraudulenta, etc. Esta es la persona que va a ocupar ahora el cargo que va a diseñar, va a dirigir el diseño de la nueva política migratoria de Estados Unidos. Pues ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde viene el problema lamentable para nosotros. Yo no veo que el tema del comercio vaya a ser un tema que nos pueda afectar inmediatamente. Trump va a estar demasiado enfocado en muchos otros temas más importantes. Y aparte nosotros no somos un país que tenga una infraestructura empresarial como que puede afectar a las industrias de ellos más allá de estos casos de injerencia por ejemplo en el mercado nacional de empresas brasileñas y todo eso que son más anecdóticos que otra cosa. Además Estados Unidos tiene un intercambio comercial muy favorable con nosotros. El 2015 es la última cifra que conozco más o menos favorable más de 3.000 millones de dólares para ellos. Y ese es el caso también con el resto de los países miembros del Tratado de Libre Comercio el R de CAFTA. Entonces no veo que por ahí venga un problema. Por lo que yo sí veo que tú lo has señalado pero yo quisiera analizarlo un poco más en detalle es el tema migratorio porque por lo general el tema migratorio se enfoca sobre todo desde el punto de vista de los deportados criminales o los que están de alguna manera indocumentados en Estados Unidos. Mi temor es que nos va a afectar en términos de las residencias permanentes que ha recibido República Dominicana y eso es muy poco conocido acá. En los últimos 45 años oye esto de 1970 al 2015 República Dominicana ha sido uno de los primeros siete países del mundo en recibir residencias permanentes en Estados Unidos un total de un millón trescientos cuatro mil un millón trescientos cuatro mil residencias permanentes en esos 45 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se ha logrado? ¿Por qué logramos ese número de residencias permanentes? Yo creo que per cápita somos el primero del mundo. Obviamente el primer país es México pero por población no tiene el mismo impacto que lo tiene para nosotros. lo hemos logrado porque desde el 65 el eje transversal central de la ley migratoria de Estados Unidos es la reunificación familiar que tú lo señalaste. En base a eso es que tantos dominicanos han podido migrar. Eso es lo que van a cambiar. Lo van a cambiar van a poner cuotas para la cuestión de reunificación familiar probablemente por regiones y después por países y van a aumentar el número de cuotas para aquellos que llegan basado en habilidades destrezas educación que son la mayoría de los que están entrando ahora los chinos los hindúes etc. Al final es lo que necesita Estados Unidos de forma práctica. Eso depende de las necesidades de cada nación si eso es lo que considera pero aquí hay que estar en sobreaviso de que si eso ocurre acá va a tener que de alguna manera cambiarse el enfoque de los servicios sociales hacia la población por un lado va a tener también que enfocarse el tema migratorio porque Haití también va a ser afectado el número de las residencias que recibe también ha sido una válvula de escape importante para ellos todo eso también implica de que las remesas pueden ser afectadas porque si no se sigue engrosando la fila es decir nosotros hemos estado expulsando nacionales para vivir de una parte de la población un 25% de esas divisas que envían los migrantes y se podrían ver afectadas las residencias permanentes que ya tienen personas que viven allá no las personas que ya tienen pero lo que va a suceder es que no van a poder atraer a sus familiares o los van a poder traer pero las filas es decir el número de personas que van a permitir anualmente va a ser mucho menor entonces las esperas van a ser mucho más largas y se va a ir reduciendo eso es lo que yo veo de que viene eso es política migratoria en otros asuntos sociales como ves por ejemplo el aborto hablábamos también fuera del aire de que hacía apenas horas había tirado un decreto donde anunciaba que le iba a recortar las ayudas a las instituciones estadounidenses que trabajan fuera del país apoyando por ejemplo como el aborto si también el tema democracia derechos humanos y temas de apoyos sociales pues todo eso retiró de la página web en apenas horas también de tomar posesión todo lo relacionado con la comunidad LGTB y la página relativa a mujeres la página en español la página relativa a inmigración todo esto es una señal de cómo se va a transformar en ese sentido yo no veo que Trump le va a dedicar atención primordial a los temas nacionales le va a dedicar muy poca atención al tema internacional de hecho me sorprendería hasta que él fuera a las cumbres de las Américas yo creo que o enviará al vicepresidente o al secretario de estado u otra persona pero en cuanto a derechos humanos también Estados Unidos va a ser mucho más que va a los temas sociales va a ser mucho más suave más flexible con aquellos gobiernos que responden a los intereses de Estados Unidos pero que pueden ser más de mano dura y no respetar los derechos esenciales de su población que interesante esta forma de este mensaje que le envía en horas en días después de su toma de posesión no es un poco agresivo es el mensaje que está mandando internacionalmente versus un Obama más simpático más cauto más que buscaba también no dar una impresión errónea de cualquier cosa o Donald está empeñado en que nosotros sepamos que eso es lo que él va a buscar y lo está haciendo de esta manera para que el mensaje quede suficientemente claro si yo creo que es lo último definitivamente creo que porque lo puede hacer de dos formas un poquito más delicadamente y espaciarlo más en el tiempo pero vemos que va una cosa detrás de otra esa no es la personalidad del tipo del presidente electo digo presidente ya funciones Trump quiere definitivamente enviar las señales de que hay una nueva forma de hacer política y que que le devolviéndole supuestamente el poder al pueblo pero se va a enfocar ahora mismo básicamente en dos cosas es lo que yo veo número uno en crear empleos tratar de crear empleos puede lograrlo en un corto espacio de tiempo con su política en dos años en corto espacio de tiempo lo puede hacer primero va a rebajar los impuestos considerablemente y va a crear una amnistía para la repatriación de capitales eso va inmediatamente a crear un influjo considerable de dinero a Estados Unidos va a ir a la bolsa puede ser que también se generen empleos pero a la misma vez ya ha prometido un programa considerable el doble de lo que había prometido Hillary Clinton de programas proyectos de infraestructura eso va definitivamente a poner dinero a movilizar dinero empleo a través de toda la economía si van a invertir o no en la cantidad que se esperan para generar nuevos empleos ya eso es una cosa que está por ver pero te doy un dato muy interesante bajo los ocho años de Obama se generaron nueve millones doscientos mil empleos de esos nueve millones doscientos mil empleos solo ochocientos mil no requerían un título universitario y esa es la transformación que está ocurriendo en la tecnología en el conocimiento el tipo de conocimiento entonces él va a tener un problema en justo crear trabajos empleos para su base esa base que se siente que marginada que no ha recibido la atención debida que no tiene acceso quizá a las ayudas universitarias a la universidad para la transición etcétera pero lamentablemente muchos de ellos ya tienen cierta edad en que va a ser más difícil el reentrenamiento y la reinserción en la economía pero eso van a ser las áreas en las cuales él se va a dedicar inmediatamente y si es posible de que tenga un efecto a corto plazo dos años tres años y que levante la economía los estadounidenses a veces dicen que le dan y sobre todo lo han mencionado también muchos medios de comunicación que le están dando un plazo a Donald Trump muchos especulan dicen que no va a llegar a los cuatro años de mandato algo que no estábamos acostumbrados a ver a los medios de comunicación especulando este tipo de cosas sobre un presidente y lo han hecho con Donald Trump pero es posible que un presidente de Estados Unidos no termine su mandato ¿hay alguna fórmula para que lo saquen del poder en un periodo de tiempo si están descontentos? Bueno hay el proceso del impeachment la acusación en el congreso pero eso es algo muy ideológico es posible pueden estar pensando ya desde ahora en eso yo me imagino que habrán algunas personas que si estarán pensando en eso de si es posible o no depende de que se le acuse obviamente en un momento determinado se hizo con Clinton no se logró el número de votos necesarios en el Senado pasó por la Cámara la cual le hizo le formuló los cargos y fue al Senado para el juicio pero es muy prematuro Pinky en este momento especular digo con Clinton no estaba sobre aviso a este ya lo estamos viendo que le están poniendo como la cabeza en el en la guillotina como estamos esperando que te tuerzas un chin para correcto mira déjame decir esto nada más también uno de los peligros que hay ahora mismo en este periodo de transición desde 1945 hasta la fecha el mundo ha estado construido o fue constituido sobre lo que llamamos la Pax Americana el orden internacional creado por Estados Unidos que son que el escudo nuclear de protección al mundo occidental las alianzas políticas y militares los organismos multilaterales para bajo el derecho internacional a grandes rasgos para mantener la paz y la armonía internacional el dólar como divisa de reserva internacional el libre comercio y la navegación protegidas por la marina norteamericana todo esto en este momento está bajo incertidumbre de que si esto va a cambiar porque va puede cambiar porque ha rechazado la OTAN si no se renegocia o cambia hay muchísimas cosas que se le están cuestionando le ha dicho a Japón y a Corea del Sur que a lo mejor que Estados Unidos no va a seguir defendiéndolos de la manera tradicional que ha venido haciéndolo y que tal vez tienen que hasta buscar su propio armamento nuclear bueno pues imagínate si ese es el camino por el cual vamos es decir sería un mundo de para las naciones para los países de autoayuda cada uno sálvese quien pueda porque lo que está diciendo es que Estados Unidos va a retirar la égida de protección no de policía internacional pero esa égida de protección que ha mantenido el orden internacional ese es realmente el gran peligro para toda la humanidad en este momento y están manos de una persona que da la impresión de que en vez de pensarse dos veces y apretar un botón no lo piensa mucho bueno eso esperamos que no sea así Pinky pero también sería un error pensar de que todo esto está en la cabeza de Donald Trump nada más Donald Trump representa varias coaliciones que él reconoció hábilmente y pues ha venido a representarlos entonces hay estas corrientes de pensamiento que están ahí presentes y que son los que ahora veremos tiene hasta ahora un gabinete en términos de seguridad comenzando con el ministro de defensa el secretario de Homeland Security o de seguridad interior etcétera que son buenos son personas con experiencia reconocidos hasta el mismo secretario de estado designado que no tiene experiencia diplomática pasada es una persona con una amplia experiencia internacional y en negociaciones internacionales Roberto es el presidente de los Estados Unidos un dios todopoderoso o tiene algún tipo de atadura que que lo limite en algún tipo de acciones todos tenemos ataduras obviamente en última instancia si las hay y hablan de la la famosa separación de poderes los frenos y contrapesos que hay en Estados Unidos de que el congreso es el que puede declarar la guerra que dicen etcétera pero bueno el presidente tiene la capacidad en Estados Unidos para tomar toda una serie de acciones amplísimas inclusive iniciar una guerra sin la autorización del congreso eso no es ningún alivio sabiendo del personaje que estamos hablando no sin embargo fíjate las guerras en Estados Unidos tienen que tener algo de apoyo a nivel nacional y ahora mismo justo ha habido un el país ha estado agotado de 15 años de guerras en Irak y Afganistán si ahora ese sentimiento va a poder cambiar y va a enviar tropas a Siria yo lo dudo lo dudo mucho yo creo que ese es uno de los factores que ha llevado a Trump a algún tipo de acercamiento con Putin a ver si hay alguna manera en que puedan colaborar en el caso de Siria contra el Estado Islámico no va a ser nada fácil bueno pues Roberto de verdad muchísimas gracias muy interesante conversar contigo de todo este tipo de temas aprender de este tipo de temas y yo creo que la visita tuya la vamos a tener cada cierto periodo de tiempo porque no sé porque me da la impresión de que Donald Trump va a darnos mucho de que hablar por lo menos durante este primer año muy bien cuando quieras Roberto muchas gracias José muchísimas gracias por estar aquí con nosotros señores mañana volvemos a estar aquí a la misma hora a la una para hacerles compañía como siempre en esto no tiene nombre hasta las 3 de la tarde Orange presentó Fuera del Patio Fuera del Patio Fuera del Patio Fuera del Patio y la historia se escribió así y hoy se habla de la globalización la economía vamos a ver lo que queda para los países del tercer mundo de esta globalización cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa países del tercer mundo compitiendo con la tecnología comenzaré con el programa república digital una propuesta clave en nuestra próxima gestión se trata de un moderno y osado programa de inclusión digital capaz de beneficiar a todos los dominicanos y dominicanos sin excepción que ahora tratarán de explotar más que nunca los recursos naturales del tercer mundo y la mano de obra barata del tercer mundo para acumular más y más capital pero es que ese capitalismo super desarrollado como el de Europa por ejemplo tiene cada vez más desempleado y mientras más se desarrolla más desempleo definitivamente el país ha venido creciendo de una forma por encima de la de los países de la región son crecimientos de un 5 o un 6 promedio durante los últimos años es algo que hay que destacar indudablemente existe también